Soy de nuevo, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Black Ops 2 Y estamos aquí en juego de armas y empezamos rápido, rápido Estamos en un juego... bueno ya saben que es juego de armas, no, para qué les estoy diciendo Y bueno, he decidido traer este porque es bastante divertido, la verdad me gusta mucho jugar juego de armas Ya sea en Advanced Warfare o ya sea aquí en Black Ops Ay Dios mío, sí, 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 otro, 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 no, no, tal vez no Ok, vamos ganando Y bueno, es que me divierte bastante jugar este juego y espero que a ustedes les guste que esté subiendo este, este Ah, pero cómo me hago ahí, este modo de juego Y bueno, vamos a ver, vamos en... no sé, en la tercera arma y... y... y qué más, y qué más, eh Y qué más, que no le doy, perfecto, es que quito la mira antes de disparar, hay dos aquí Uh, quemé una doble, ah no lo maté, no lo maté, ah perfecto, ahí está Tenemos la SMC, MC, MC Y están aquí atrás de nuevo, pero es que no terminan de salir por aquí, en serio A ver, supongo que hay dos por acá Hay uno aquí tirado, perfecto, vamos en... el mismo, vamos empatados La sexta arma, viene otro por aquí Ah, perfecto, ahí está Viene otro también por acá Aquí, se subió el tanque, qué pedo con ese brother A ver, vámonos con la... Esta arma es buena O no, tal vez no Porque no encuentra a nadie A este, a este tipo le gusta el tanque, ok Vamos, vamos a la, a la delantera Hay un tipo ahí que no se mueve O sea, hay un tipo aquí que no se mueve Ay, perdóname Pero es que no te mueves Ascenso de arma, perfecto Uf, uf, vamos 120 Eh, pero nos va pisando rápido, eh, el tipo Ese está medio noob Noob Es medio noob Porque está ahí viendo la perretera Que va una doble por aquí, no un colateral casi Ah, parece, hasta parece que estoy campeando por aquí Pero no, eh, no se preocupen No se preocupen, ya me voy de aquí Ya me voy de aquí porque si no van a decir que estoy campeando Y luego no Uh, perfecto El uno por aquí, el RPG, pum El otro Viene por aquí atrás también Bueno, venían por dos lados Pero es que va bastante rápido esto A ver, por allá No, no, ojalá No pego, no pego No, uf, que sí Que ya estoy en la ballesta El tipo que no se mueve ahí está Perfecto, última arma Es que nos queda tiempo hasta de sobra Para hacer el tonto por aquí Me pego por atrás, eh Uf Ay, casi, casi 190, 140, o sea Es que yo creo que Nunca me había hecho un juego de armas tan rápido Ey, tú, ¿qué haces que hay campeando hijo mío? Uh Uf, uf Ah, pero me la hizo, eh Bueno, que el otro también me va a alcanzar No quiero, no quiero A ver Wait O sea No le doy Espérate, espérate Pero por favor ¿Cómo me...? Ah, es que trae el El sniper este todo feo Que dispara muchas veces Pero me van a ganar En serio No les doy con el cuchillo Es que para mí es súper complicado Aparte que tiene como un retraso El cuchillo Mental también Pero normal Vean Ay, Dios mío O sea, que pegan el poste, creo Que pegan el poste Le pegó en el poste y no lo maté Uh Free fire Dice, a ver Están aquí arriba No, o aquí Perfecto, ganamos Ganamos Yo pensaba que no iba a ganar, eh O sea, pensaba que no iba a alcanzar Porque Porque, o sea, iba ya Creo que ¿Cuánto iba? 170 O sea, que faltaban 3 2 para alcanzar Mi madre Y 3 para ganar Pero bueno Al final ganamos Es la... ¿Cuánto ha durado esto? 3 minutos Es que va bastante Es uno de los más rápidos que me he hecho Pero bueno Espero que el video les haya gustado Ya saben Like favoritos Ayuda muchísimo No tienen idea Y bueno Ya saben que Si quieren seguir más videos Si quieren seguir viendo más videos de estos Vean Hasta un despedado Me saqué Diez y morir Pero bueno Si quieren seguir viendo más videos de estos Suscríbete al canal No cuesta absolutamente nada Y nos vemos en el siguiente video Adiós